Buen día mi gente, aquí estamos en State Park en Kansas. Aquí vemos el site. Es el site número 117. Tenemos ahí full hookup. Está bien lindo esto. Vamos a fuego por ahí, pero eso es normal aquí en Kansas. ¿Por qué ellos se pasan prendiéndolos para si viene un fuego grande no se pase para acá? Aquí tenemos el lago. Bueno, aquí seguimos con los sites. Seguimos viendo la naturaleza en acción. Tenemos a la parte de atrás el lago. También tenemos... Que está bien lindo todo. Bien limpiecito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!